¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas te voy a enseñar cuatro formas súper sencillas, pero muy originales, para envolver tus regalos. Bueno, pues comenzamos. Mis Chuladas Scotch me mandó varias cintas. Esta morada es perfecta para envolver regalos. Con esto ya estoy súper armada para hacer algo muy original. Bueno, necesito mis regalos y papel para envolver. Puede ser el que tú quieras. Yo elegí este de color metálico, color plata. Voy a envolverlo de una forma tradicional con mi cinta color morada. Esta es perfecta para envolver regalos. Mis Chuladas, para esta temporada les sugiero muchísimo los papeles brillantes o metálicos. Ahora voy a utilizar esta cinta amarilla Scotch, que es cinta doble cara, para hacer algo mágico. Fíjate muy bien. Voy a rodear la cajita con esta cinta doble cara, colocándola dos veces juntita. Luego voy a espolvorear unas estrellitas de color dorado para que se peguen en esta cinta doble cara. Eso es lo mágico de esta cinta. Tiene pegamento por ambos lados. También podrías espolvorear glitter o brillantina. Un moñito en la otra esquinita y ¡voilà! ¡Vean qué chulada! Para esta segunda opción vamos a hacer plecas que se vean muy elegantes en tu regalo. Fíjate muy bien. ¿Cómo vas a sacar las medidas? Primero coloca tu caja hasta el borde. Envuelve de esta forma con el papel decorativo o liso. Marca con tus dedos hasta donde te da la línea de la caja y recorta 6 o 7 centímetros más. Hacemos lo mismo del otro lado de la caja. Llevo el papel hasta el borde de la caja y lo envuelvo. Lo marco con mi mano y recorto un poquito sobrado, como unos 6 centímetros más. Ya tenemos el ancho y el largo de la caja. Ahora vamos a pegar uno de los lados, dejando un espacio como de 7 centímetros en la base. Hasta aquí lo vamos a pegar con mi cinta scotch de color morada. Vamos a hacer un pliegue con la mano del lado derecho para formar un triángulo y envolver la caja de esta forma. ¿Viste qué fácil? Bueno, pues tenemos otro triángulo justo aquí. Hacemos lo mismo, lo pasamos hacia enfrente y lo fijamos con la cinta scotch. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Hacemos esto hacia abajo, la parte del centro, para formar estos dos triángulos. El primero lo cruzamos y fijamos con la cinta y luego el segundo. Mira qué chulo se ven estos pliegues. Por último, vamos a cerrar la parte de aquí. Corto lo que sobra, el excedente. Y este pedacito de aquí lo voy a hacer un poquito más cerrado, doblando estas esquinitas hacia adentro para formar un triángulo. Para cerrarlo ahora voy a utilizar mi cinta doble cara y de esta forma no se ve cinta por ningún lado. Ahora estos pliegues los puedes utilizar para colocarle unas ramitas de pino, decoraciones navideñas y hasta tu tarjeta navideña. ¿Qué tal? Súper fácil y muy elegante. Para esta tercera idea vamos a forrar el regalo con papel estraza o craft. Lo vamos a envolver de la forma tradicional. Por encima vamos a colocarle unas tiritas de papel crepé o papel de china. Voy a recortar unas tiras largas de 10 centímetros de ancho. A estas tiras vamos a recortarle muchas, muchas barbitas por todo lo largo sin llegar hasta arriba, para que te quede algo como esto. Voy a utilizar mi cinta doble cara, la voy a colocar, voy a rodear la caja de mi regalo en la parte de aquí abajo. Voy a empezar de abajo hacia arriba para pegar estas tiritas. Así nos vamos por toda la caja. Recuerda, esto lo tenemos que hacer de abajo hacia arriba. Coloco mi cinta scotch, doble cara y voy pegando estas tiritas de color verde, que son, acuérdate que están cortadas de forma de barbitas. Y te sugiero que cuando lo vayas pegando, hagas pequeños pliegues en el papel. De esta forma se va a ver mucho, mucho más pachón. Mis chuladas, esmérense en volver sus regalos. Eso habla muchísimo de ustedes, de la importancia que le dan a esa persona que le van a regalar. De verdad, estos detalles hacen la diferencia. Y bueno, ya casi, ya casi terminamos esta parte. Vamos a decorarlo un poquito más colocándole unas esferas tridimensionales de papel. Alboroto un poquito estos pelitos. Y para estas esferas necesitas hojas de los colores que tú quieras. Con alguna tapa de un frasco, que sea más o menos de tamaño mediano, vamos a hacer muchos círculos. Y arriba del círculo, esta figurita como rectángulo. Vamos a recortar muchas, muchas, muchas piezas, aproximadamente unas 15, con la misma figura. Dóblalas por el centro, justo por la mitad. Necesitas entre 12 y 14 piezas para hacer esta esfera. Marca muy bien tu pleca de doblez por el centro de cada esfera. Y vamos a ir pegando una con otra, con la cinta doble cara, colocándola en el centro, de esta forma. Aquí pegamos la otra, presiona y así nos seguimos hasta pegar todas. Para que identifiques cuál es la cinta doble cara, recuerda que es la cinta scotch de color amarillo. Y bueno, así me sigo colocando la cinta en el centro para pegar la siguiente pieza, doblada por la mitad. Mis chuladas, esta técnica de hacer esferitas de papel tridimensionales, las puedes ocupar no nada más para decorar un regalo. También se ven súper bonitas en el árbol de Navidad, las puedes hacer de los colores que tú quieras. Ya que tengamos todas unidas, ahora fíjate muy bien, vamos a colocar la cinta doble cara abajo y arriba de la esfera, justo aquí, en estas dos partes. Pegamos y hacemos lo mismo con la siguiente pieza. Así nos vamos lado por lado, arriba y abajo. Es solamente un pedacito de cinta. Presiona para que se quede bien pegado y así nos seguimos hasta el otro lado. Vamos dándole vuelta, colocamos la cinta y cuando la termines, lo extiendes y te va a dar este efecto. Mis chuladas, yo hice una más, ahora de color amarillo. Coloco de nuevo cinta doble cara en mi cajita, extiendo la esfera, presiono, la pego y hacemos lo mismo con la de color rojo. ¿Qué tal? Se ve genial, me encanta el efecto. En la parte de arriba voy a colocarle una cinta, te sugiero alguna metálica para que resalte, para que se vean estas esferas que están colgando. Y bueno, si es mucho más grande tu regalo, te sugiero colocarle más esferas. Mis chuladas, todavía falta uno más. Los cuatro son muy sencillos de hacer, pero este creo que fue mi favorito. Ay, no sé, me gustan todos. Por favor, déjame en los comentarios cuál te gusta más. Uno, dos, tres o el último que vamos a hacer, que es el cuarto. Bueno, pues para este cuarto voy a envolver mi regalo con un bonito papel decorado y vas a necesitar un listón de satín de color verde. Vamos a cortar un pedacito de este listón para desbarbarlo. De esta forma le vamos a dar un efecto mucho más navideño con unas barbitas que se van a formar súper fácilmente. Vamos a deshilachar, quitándole estos hilitos que están justo donde cortamos. Quita varios, varios, varios para que te dé este efecto. Se ve mucho más bonito hacia el listón. Ahora en mi cajita de regalo voy a cruzar con cinta doble cara, con la cinta amarilla scotch, para pegar el listón. Pégalo con las barbitas hacia abajo y ve cruzándolo de menos a más para hacer la figura de un arbolito. Vamos haciendo zig zag y solito se va a ir pegando porque colocamos la cinta en el centro. ¿Viste qué fácil? Esto de las barbitas le da un efecto increíble, se ve genial. Para enchularlo un poquito más, en el centro voy a rodearlo con una cinta de color rojo, te sugiero alguna metálica, como el curly. Dale varias, varias vueltas y en la parte de hasta arriba hazle un moñito. Esta técnica se me hizo la más sencilla. Ay, mi chuladas, ya les había dicho que la 3 me gustó más, pero creo que no, creo que la 4. Déjame en tus comentarios cuál de estas cuatro envolturas te gustó más. ¿Qué tal? Se ve genial, mi chuladas. Quiero que sepan que cuando tú entregas un regalo, si lo entregas con estos estilos diferentes, originales, vas a decirle a esa persona que es muy especial. Va a encontrar en esta envoltura de regalos tu corazón, tus ganas de darle un detalle súper especial, mi chuladas. Así es que manos a la obra. Y ya sabes, mi chuladas, si haces alguna de estas envolturas, sube tu fotografía en alguna historia de Instagram, etiquétame para que la pueda ver y compartir. Bueno, pues espero que les haya encantado esta chulada como a mí. Nos vemos muy, muy pronto en otra chulada creativa. Bye, bye. Chulada creativa. Chulada creativa. Chulada creativa. Chulada creativa.